Me toca competir y esta vez será contigo Eres Alberto pero tu cuerpo muerto va para el río Y si me entendiste sabes nunca me confío Tienes demasiado flow pero conmigo no va niño Si, eso es serio, por eso es que te confías Porque no tienes estilo y tus rimas no son como las mías Con calidad, versatilidad, en el track tu diga lo que quieras A mi me demuéstramelo la instrumental A mi me demuéstramelo la instrumental Que bueno que no me basta comparar Porque a diferencia de ti yo si la puedo clavar Y aun así te digo y que te pego mucho mas fuerte Los mías nos pago gracias por demasiada suerte Es en serio, tu nivel no es potente, no eres competente Homie tomala en serio, vete subiendo al escenario No tienes vocabulario, tu nivel no es necesario Cuando me tienes enfrente Yo te tengo enfrente, mira no es necesario Mi nivel no es necesario pero el vocabulario es más grande que el diccionario Y aun así te digo la rima más certera Es más grande que el diccionario y la psico Ay, 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 es en serio solamente eres un tarado Que tu vocabulario es más grande que el diccionario Pues en este momento no se está notando Lo que estoy mirando es que tu cabeza está explotando Tu cabeza está explotando, estás mirando Creo que no miras más opaco porque tus lentes ahí lo veo reflejado Y si lo digo mi hermano, sabes que te la clavo Mi nivel es bueno y tus colores son opacos Si, si es de rapstar pero no tienen flow, no tienen casta No tienen nada de improvisación Las trae practicadas, letras montadas son pendejadas Si quieres hablar de real camina por mi cuadra Si, 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 si camino por tu cuadra cabrón Mi ropa es el rockstar y aun así no me siento post malón Y digo mi hermano, sabes creo que soy mejor Tienes demasiado flu pero poquita improvisación Ya vi por qué dijiste con razón hace rato esa rima Porque el inglés como que no te queda y mira Ten cuidado, no sé si tu autoestima Después de esta putiza todavía siga viva ¡A la verga! ¡Qué buena batalla!